Pero ahora nos vamos a meter en otra cuestión que le provoca más de un dolor de cabeza a la gente. Las largas colas de espera por un sistema que sigue siendo un problema histórico, por lo menos en Paraná. La necesidad de poder usar el servicio de transporte público de pasajeros requiere, entre otras cuestiones, hacer cola para subir al colectivo, pero hacer cola para conseguir la tarjeta. Aún las tarjetas nuevas, que desde hace un tiempo están en circulación. Para viajar a Santa Fe, ni pensarlo, también hay que hacer cola. Es una complicación permanente que parece que podría llegar a cambiar. En Paraná, recargar las tarjetas SUBE y TARGEBUS es un trastorno para los usuarios. Comprar los boletos electrónicos muchas veces es una odisea por la falta de bocas de expendio. El año pasado, la Defensoría del Pueblo solicitó al municipio que intervenga ante esta situación que afecta a los usuarios del servicio. Y desde entonces, en la ciudad, son 18 los puestos de recarga del plástico. Sin embargo, ese número de locales no alcanza, debido a que no están distribuidos en toda la ciudad. Además, en algunos lugares, solo recargan las tarjetas de boletos generales, no así la de estudiantes y obreros. Por eso, hay horarios en que se ven largas colas de vecinos que buscan hacer la gestión. Respecto a los comerciantes, afirman que es muy bajo el margen de ganancia, ya que solo les queda el 1 o 2% de la venta. En ello, se escudan algunos vendedores a la hora de cobrar una suma extra, lo que representa una maniobra ilegal. Desde Tarjebus, explican que no está regulado el gasto adicional y que cada comercio cobra una comisión por ofrecer la recarga y venta. En días de intenso calor, aguardar durante varios minutos en una vereda enoja a los usuarios. La espera de soluciones continúa y este reclamo, que no es nuevo, cada vez toma más fuerza. El sistema de transporte público urbano sigue sumando quejas. Al histórico reclamo por la falta de frecuencias, en los últimos meses se sumó el problema de la escasez de lugares para hacer las gestiones de los plásticos. La verdad que por repetido parece que fuera normal, y no es normal. La verdad que hasta es respetuoso, es tedioso, es complicado tener que hacer cola para todo. Y enoja mucho al usuario, tener que estar haciendo largas colas por varios minutos, a veces con lluvia, a veces con calor, para poder comprar la tarjeta y en otros casos para recargarla cuando contás con esa tarjeta. Consultábamos al municipio, al área de transporte, para ver si tienen previsto encarar esta problemática de alguna manera para poder darle una solución. Nos decía Rubén Amaya, que está a cargo del área de servicios públicos, que está prevista en una reunión entre mañana y pasado con los intendentes de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, justamente porque se van a reunir con las dos empresas que actualmente brindan el servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná para discutir dos cuestiones que preocupan. El tema de las frecuencias, una larga queja aquí en la ciudad de Paraná por parte de los usuarios que todavía no han encontrado una solución efectiva y también los puntos de venta de las tarjetas, puntos de venta y de recarga de las tarjetas, tanto la Tarjebus como la SUBE. Se van a reunir, van a charlar con los empresarios y saben que también los empresarios van a poner sobre la mesa un pedido de aumento que han hecho de las tarifas que va a ser evaluado por la municipalidad y calculan que a mediados del mes de marzo va a dar una respuesta el municipio. Pero no tiene nada que ver el tema del aumento del boleto para aprovechar la oportunidad, pero no está atado, no es que necesiten más plata para tener más boca de pendios. No, lo que pasa es que, como lo marcábamos a través del informe grabado, es muy poco lo que gana de comisión, lo que le queda de ganancia a un kiosco, a un drag store o cualquier negocio que tiene a la venta tarjetas o la recarga de las mismas, por eso muchas veces buscan ni siquiera comprometerse con tener ese ofrecimiento para su cliente, porque dicen, bueno, puede ser un llamador, como los cigarrillos, tal vez no le ganan tanto, pero dicen, bueno, pero si vienen y te compran una tarjeta, llevan otras cosas. En realidad hay 18 bocas de expendio, como decíamos, y no alcanzan y no están bien distribuidas, porque en algunos barrios directamente no tenés para cargar o comprar la tarjeta. En un momento en San Marito no había, no había que venir a Paraná a cargar la tarjeta. Ahora, el tema es que el error está, me parece a mí, y esto lo hemos dicho antes también, en supeditar un servicio público a la buena voluntad de un privado. Vender el boleto también es parte del servicio público. Pero que vas a abrir distintas oficinas en distintos lugares, o bien calle Carbo, que es donde funciona Terjebus, también en la terminal de Omnibus está para la venta de las V, debería o si no haber más cajas o no sé, otra manera de que sea mucho más ágil. Pero la municipalidad, yo creo que si las autoridades supieran el mal humor que provocan la gente, el tener que hacer una cola para cargar una tarjeta, abrirían, pondrían una mesita y una soprecha. En cada dependencia municipal, por ejemplo, podría haber. En cada dependencia o en algún lugar, digamos, uno, dos, tres, cuatro, diez empleados municipales. Es un problema eterno en todo el país, según yo lo que estuve viendo son las quejas reiteradas en distintas ciudades del país. ¿Qué pasa? Siempre pasa lo mismo. No interesa en realidad, porque la gente va a tener que comprar igual y a la espera la tienen que hacer los usuarios, no las personas que son de la empresa. Bueno, pero eso quiero decir, al público, que hoy es público, para algunos es consumidor, para otros es contribuyente, para otros es votante en un momento, es un tema, una complicación que le cambia el humor. Pero ya, vos decías recién que no tiene que ver, por ejemplo, una discusión respecto a la posibilidad de aumentar la tarifa con abrir bocas de expendio. Sí, se puede discutir. A la hora de decir, bueno, vos querés que te aumentemos la tarifa, vos garantízame que mínimamente haya 100 bocas de expendio en una ciudad como Paraná con la cantidad de usuarios que tienen. Sí, pero eso es abrir el juego a lo que quieran los empresarios. A la puja. Yo digo, acá el poder concedente, que es el Estado municipal, tiene que más allá del aumento o no, que va por otro carril, que no sé si no se tendrá que discutir ahora sí en el Consejo Deliberante, cada aumento, exigir esto otro, o si no, hacerse cargo el propio Estado de que haya algún tipo de boca de expendio para que la gente tenga el aumento. Yo creo que ellos no lo dejan de ver. A ver, lo vemos todos. Pasás por un kiosco y hay una cola. La gente en el rayo del sol, una cuadra, horas esperadas. O sea, ellos no lo van a ver, lo vemos todo menos ellos. O sea, creo que hay falta de voluntad de no querer, no les interesa. Bueno, este año se va a revisar la concesión. Quizás ahí también se puede plantear esta situación en el Consejo. En realidad le han dicho que directamente no van a renovarla, que van a llamar a licitaciones, lo que al menos había anunciado el intendente. En su momento esa era la decisión, digamos, no renovar a las dos empresas que están actualmente. Si quieren sí se pueden presentar una nueva licitación, pero se pueden también presentar otras empresas. Lo que pasa es que no hay mucha oferta tampoco. Sí. Es el gran tema. ¿Hay alguien que diga por qué hay tan pocas bocas? Por lo que decíamos recién, por el tema de que no es, digamos, una ganancia. Y no, imagínate que ganás el 1%. Tenés que vender, no sé, mil pesos en recarga para que te queden, ¿qué, 10? Claro, claro, claro. Nada, es... Bueno, pero sería... Y es una complicación para... Sería un servicio para atraer gente, habría que verlo por ese lado. Sí, sí, pero es una complicación. Es una complicación, porque además el que va a comprar cigarrillos puede que te compre algunos caramelos, pero el que va a comprar la tarjeta colectiva va a comprar la tarjeta colectiva. No, pero además el dueño del kiosco tiene que recargar él, y él tiene que también a su vez comprar la carga. Y financiarlo. Claro, y a veces se quedan sin carga, entonces, digamos, cuando vas al kiosco se nos terminó la carga. No, pero además me parece, reitero esto, que es una responsabilidad del Estado el garantizar eso. Es un servicio público. Sí, porque el servicio no está funcionando. Si eso no está dando la respuesta al usuario, ahí ya podemos decir que no está funcionando al 100%. Claro, sumado a todas las otras cuestiones, que también son históricas y anteriores, que es la de la espera, en la parada, las garitas. Y si no se me ocurre por ahí hacer algo así como con un negocio, un kiosco que quiera vender la recarga, darle algún tipo de beneficio en los impuestos, en algo, o sea, para que ellos quieran también sumarse a la venta. Se me ocurre, por decir, algún beneficio. ¿No crees que sea concejal? Como cuando quieran, no tengo ningún problema. ¿Por qué? La verdad es que... Pero los empresarios no van a ceder en eso, digamos, me parece. No, pero un impuesto... No, no, que el municipio... No, bueno, entonces estás de nuevo delegando, digamos, en realidad me parece que el municipio, como vos decís, que ponga las oficinitas y que te dé el servicio. Digamos, que le cobre al comerciante el impuesto que le tiene que cobrar y que ellos garanticen como, digamos, autoridad, que justamente todos los usuarios de las tarjetas puedan comprarlas y que puedan recargarlas. Sí, sí, yo creo que lo inicial es eso, que debería ser... Yo sé que inclusive en los primeros tiempos en los que se implementó la Tarjebus en Buenos Aires... ¿Es Tarjebus en Buenos Aires también o...? Sí, no sé, me parece que ya están con la SUBE. Con la SUBE. ¿Había lugares en la vía pública donde se vendían? Sí, acá la Tarjebus no tiene costo para comprarla, nos explicaban. En cambio la SUBE sí tiene un costo hoy de 25 pesos para comprar la tarjeta y después la vas recargando. El boleto de jubilados en Paraná cuesta un peso con 40, obrero 321, estudiantes universitarios un peso con 50, secundarios un peso 25. Acá otra opción, mandan por WhatsApp, dicen lo de boleto electrónico. ¿Por qué no implementan cargarla por internet con la tarjeta de débito a través de un cajero banco, con banking? Se podían comprar, eso sí, la SUBE sé que se podía comprar por internet, pero tenía como una recarga. Pero cargarla no. Cargarla no. No sé, pero la SUBE, no sé la Tarjebus, es otra cosa. Sí, es otra cosa, es otro camino por el que habrá que avanzar, ¿no? Porque todo se hace ahora por internet. Y además, la Tarjebus iba a convivir un tiempo más en el sistema, porque se supone que la SUBE iba a reemplazar a todas y va a ser la única tarjeta que iba a operar en todo el país. Eso todavía tampoco se ha avanzado.